Bienvenidos nuevamente a mi canal English Passion. Les habla su profesor Alberto Pérez, que una vez más está con ustedes presentándoles un nuevo video acerca de dos tiempos en el inglés. Son dos tiempos sumamente importantes, ya que son verdaderamente utilizados en el lenguaje real, en el contexto del día a día. Veamos, son el Simple Past y el Past Progressive. El pasado simple y el pasado progresivo, como también conocido como el pasado continuo. Vamos a comenzar sin más preámbulos, con la definición y el uso del pasado simple. El pasado simple se utiliza cuando una acción comenzó y terminó en el pasado de manera definida. Con eso le podemos decir un ejemplo, como I studied English yesterday. Yo estudié inglés ayer. En su forma estructural, es decir, en su forma de oración, categoría gramatical, tenemos su sujeto, I, studied, verbo en pasado, English, yesterday, complemento. Entonces de forma de la siguiente manera, sujeto, verbo en pasado, más complemento. Mientras que en el pasado continuo, se usa una acción, o mejor dicho, es para expresar una acción que tuvo progreso o estaba teniendo un progreso en un momento determinado en el pasado. ¿Ok? Como por ejemplo, I was eating my breakfast yesterday morning. I was eating my breakfast at 8 a.m. Yo estaba comiendo mi desayuno a las 8 de la mañana. Ok? Tenemos, I, sujeto, was, verbo to be en pasado, correspondiente al sujeto, eaten, verbo con ing, my breakfast at 8 a.m. Mi desayuno a las 8 de la mañana. Ese es el complemento. Y allí tenemos su forma positiva. ¿Ok? De una acción que estaba teniendo un progreso en un momento determinado en el pasado. Un momento determinado a las 8 de la mañana. Si queremos conocer más al respecto, veamos acá estas definiciones y estos ejemplos. Que lo verán de manera detallada. El past simple, used to talk about a finish action in the past, often with timed expressions like yesterday, last week, a year ago. Usado para hablar acerca de una acción finalizada en el pasado. A menudo con expresiones de tiempo como yesterday, last week, a year ago. Como ayer, la semana pasada, hace un año. Mientras que el pasado continuo, used to express an action in progress at a particular time in the past. Usado para expresar una acción en progreso en un momento particular en el pasado. Ok, veamos los ejemplos empezando por acá, en el pasado simple. Otros ejemplos más. Tenemos, we went to Mexico two years ago. Ok, fíjense, una acción finalizada en el pasado. Fuimos a México hace dos años. Usando una expresión de tiempo como two years ago. No es a year ago, pero es two years ago. Que es algo similar. Veamos el segundo uso del pasado simple. Use when one action happens after another. Usado cuando una acción pasa después de otra. Veamos el ejemplo. Number two. When Tom arrived, we went to the cinema. Cuando Tom llegó, nosotros fuimos al cine. Una acción pasa después de la otra. ¿Cuál acción pasó después de la otra? Bueno, este we went to the cinema después que Tom llegó. Ok, muy bien. En el segundo uso del pasado continuo tenemos que es, el pasado continuo es to give background information. Es para dar información de fondo en el contexto. Veamos un ejemplo. Number two. When I got to the school, the teachers were talking. The children were playing. And the phone was ringing. Ok. Tenemos entonces que cuando yo llegué a la escuela, los profesores estaban hablando. Estoy colocando en contexto cuando yo llegué a la escuela. Los profesores estaban hablando, los niños estaban jugando y el teléfono estaba sonando. Veamos el uso número tres del pasado continuo. For uninterrupted action in the past. Para una acción interrumpida en el pasado. Veamos el ejemplo. I was cooking when the phone ran. Yo estaba cocinando cuando el teléfono sonó. ¿Cuál es la acción que fue interrumpida? La del pasado continuo. I was cooking. El pasado simple fue la acción que interrumpió la del pasado continuo. When the phone ran. Entonces aquí tenemos los tres ejemplos de los tres usos del pasado continuo. Y de este lado los dos ejemplos de los dos usos del pasado simple. Bueno amigos. Espero les haya quedado claro el uso del pasado simple y el pasado continuo. Y con sus diferentes ejemplos. Ok. Si tienen alguna duda por favor comentenlo debajo del video. Y yo les estaré ayudando respondiéndoles en el mismo. Ok. Sin más que decir. Les pido si suscriban al canal. Comenten. Le den like al video si les gustó el video. Y por supuesto compartan con sus amigos. Nos vemos entonces en una próxima entrega. Bye bye and see you in the next video.